TRIBULACIÓN Pero vencemos en la unión Pasamos por TRIBULACIÓN Pero vencemos en la unión Un señor y una fe Fenoveles se necesita en la tormenta Un bautismo y la humildad Un fe y espíritu que no es la integridad Un señor y una fe Fenoveles se necesita en la tormenta Un bautismo y la humildad Un fe y espíritu que no es la integridad Es el rey David La unión es lo que necesitamos No estamos divididos cuando estamos predicando Esos creyentes no dicen lo que sea Sino que estamos trabajando en una sola tarea Contra viento y marea Ya cumpliendo la tarea La familia de un Dios Aunque tú no lo creas Hay que darle fuerte al enemigo Como si fuera jalea Y dile si tú estás listo para esta pelea Uh, señor Pasamos por TRIBULACIÓN TRIBULACIÓN Pero vencemos en la unión Uh, señor Pasamos por TRIBULACIÓN TRIBULACIÓN Pero vencemos en la unión TRIBULACIÓN 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 CÓSE MIGAROS ON THE THIRD-AZ UNITED WE ARE AND UNITED WE STAND DEMOS STEPFISO HA AND YOU DONT GOT A CHANCE SERIO DEMOS UN NATION UNITED NOPE NOT DIVIDED BREAKING LIMITS ON THE TRACK CREEP GRAVITY DEFIANCE TALK ABOUT WE SUCK HA, HA VENUED LIONS HACKY SACK BLöd AND WE SEND THE DEMONS CRYING JESUS GOT MY BACK LIKE A BACKPACK DEMONS ATTACK BUT I AIN'T WORRIED BY MAN WITH THE FIVE LONG STRAT SPIT SPIT RUBLACIÓN Una fe, pero la belleza se necesita en la tormenta Un bautismo y la unidad Un fe y espíritu que no es la integridad Un señor y una fe, pero la belleza se necesita en la tormenta Un bautismo y la unidad Un fe y espíritu que no es la integridad Recognize Voy a empezar, no voy a entrar, no me voy a atropellar Que es la que hay, pero hoy no caigo a tu alma Entrará con mi fe, afilada me quiere tirar Oye, para mí no puedo agarrar con nada Tengo contacto hasta las venidas, crédito me destina Para que me despedida a pecer Oye, me duele, me duele, me duele, me duele Palabra de vida, oprimada Para que tú salga, para que tú salga Para que tú salga, para que tú salga Para que tú salga, para que tú salga Para que tú salga de millones, así como debería de ser Direcciones del Mesías, para que tú no te caes Una elección a esta canción, traemos la unión Nunca separado, siempre juntos Y ilusión, confusión, unión es la elección Todo lo demás solo trae perdición Sigo, prosigo, nunca me he quitado Fuera del olillo, siempre me pijo En lo que hago, fuera lo raro Perdón, solo pasa Cristo Uh, 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 señor Pasamos por tribulación Tribulación Pero vencemos en la unión Uh, 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 señor Pasamos por tribulación Tribulación Pero vencemos en la unión Un señor y una vez Fenomenes se necesitan en la tormenta Un bautismo y la humildad Un fallo y espíritu que no es integridad Un señor y una vez Fenomenes se necesitan en la tormenta Un bautismo y la humildad Un fallo y espíritu que no es integridad Solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz Un cuerpo y un espíritu Como que estéis también llamados En una misma esperanza de vuestra vocación Un señor, una fe, un bautismo Un dios y padre de todos El cual es sobre todos Y por todos y en todos Efesios capítulo 4 Versículo 3 al 6 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!